Para tu cumpleaños, ay no sabía que hacer Como si fuera un niño, de clases me jugué Brindarte mi cariño, regalarte mi querer Yo quería estar contigo y rosas te regalé Feliz Barrios, mi linda historia de amor ¡Hilario Chacón! ¡Latito Cerrado! ¡Latito Cerrado! ¡Latito Cerrado! ¡Latito Cerrado! ¡Latito Cerrado! Mi linda historia de amor, comienza una tarde de infierno Cuando te dije te quiero, cuando te di el primer beso Abrazado a ti juré, entregar toda mi vida Ay que hermoso fue ese día, todo lleno de alegría Mi linda historia de amor, comienza una tarde de infierno Cuando te dije te quiero, cuando te di el primer beso Abrazado a ti juré, entregar toda mi vida Ay que hermoso fue ese día, todo lleno de alegría Para tu compañero, ay no sabría qué hacer Como si fuera un niño de clase me jugué Quítate a mi cariño, demostrarte mi querer Yo quería estar contigo y rozaste regalé Para tu cumpleaños, ay no sabía qué hacer Como si fuera un niño de clase me jugué Quítate a mi cariño, demostrarte mi querer Yo quería estar contigo y rozaste regalé Y el tiempo pasado, el amor iba bien Pero tú desconfiabas y acabaste con él Y así se terminaba aquel lindo querer Y así se terminaba aquel lindo querer Ahí está el ramo de rosa de la canción Esto es la historia de amor que yo viví junto a ti Regresa mi corazón, quiero hacerte muy feliz Esta es la historia de amor que yo viví junto a ti Regresa mi corazón, quiero hacerte muy feliz Regresa mi corazón, quiero hacerte muy feliz Regresa mi corazón, quiero hacerte muy feliz Viendo el mundo arder Y de ese pronto son Recuerditos Varios Barrios Y un orgulloso Una tarde que yo vi Me dispuse a componer Para ganar dos días lejos de ti Sin tu cariño, sin tu querer Como han pasado los años Y me duele recordar Que tu amor y el mío Eran tan lindos de verdad Una tarde que yo vi Me dispuse a componer Porque me sentía lejos de ti Sin tu cariño, sin tu querer Quizás mujer Como han pasado los años Y me duele recordar Que tu amor y el mío Era tan lindo de verdad Ya no puedo recordar tu amor Que me lastima Aquella herida De mi corazón Me dan ganas de llorar por ti Pero no, yo no No me conviene Sufrir más así No me conviene Sufrir más así Ay, 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 ay Tú debes saber Que por mi culpa Vivas con él Ay, 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 ay He cometido un error Por descuidado Perdí tu amor Ay, 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 ay Tú debes saber Que por mi culpa Vivas con él Ay, 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 ay He cometido un error Por descuidado Perdí tu amor Por descuidado Perdí tu amor Esta de la vida Que suele suceder Cuando se descuide El amor de una mujer Que de otra mentira Que te vaya bien Que seas complacida Si has venido a ver Toda de la vida Que suele suceder Cuando se descuide El amor de una mujer Que de otra mentira Que te vaya bien Que seas complacida Si has venido a ver En la misma mujer De otra mentira De otra mentira De otra mentira Mucha batalla pa' este perico Ambró Malaquita Azócalá, Chacón Ahora, Titi Villarreal Titi Villarreal A la medida, primo Titi Villarreal 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 Titi Villarreal